Desde que hemos aportado al crecimiento del turismo nacional en un 2%, esto quiere decir que a través de Voltur hemos logrado que crezca el turismo interno y se puede incrementar la afluencia de bolivianos y extranjeros a los diferentes destinos turísticos del país. La empresa boliviana de turismo Voltur en sus cuatro años de funcionamiento como operador turístico logró generar ingresos por más de 22 millones de bolivianos, logrando conformarse como una empresa rentable y autosostenible. Hemos tenido un movimiento económico de 223 millones 826 mil 648 bolivianos desde que hemos iniciado a la fecha y hemos tenido un ingreso de 22 millones 382 mil 674 con 86 bolivianos. Un factor que es importante resaltar es que Voltur es la única empresa operadora que promovió el turismo comunitario en el país, implementando ofertas turísticas en comunidades como Tarila, Quime, Orinocca, Luribay, entre otras. Un movimiento total de turistas desde que hemos iniciado de 13 mil 522, de los cuales el 23% han sido extranjeros y el restante nacionales. Asimismo, Voltur logró generar precios diferenciados de los paquetes turísticos, no solo entre nacionales y extranjeros, sino entre personas de la tercera edad, niños y escolares, lo que permitió incentivar el turismo interno.